¡Suscríbete al canal! Para contestarme el mail que le enviaré para así verificar que es real y enviarle el código Si pasado ese tiempo no recibo respuesta, realizaré un segundo sorteo entre los participantes restantes Con anteriores sorteos, luego a través de la plataforma Gleam y el sorteo finalizará el día 6 de mayo Y el enlace del sorteo os lo dejo en la descripción de este vídeo Para entrar en el sorteo debéis suscribiros al canal clicando aquí y aquí Que os enviará a la página del canal donde os podéis suscribir Segundo, ver el vídeo del sorteo clicando aquí Esto es básicamente para que todos los participantes estéis al caso de que el ganador o ganadora Recibirá un mail mío al que debe contestarme para enviarle el código Y el tercer paso para participar es compartir el sorteo con vuestros amigos vía Facebook o Twitter Siguiendo estos enlaces Y nada chicos, hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado Mucha suerte y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao!